Estas son las 5 más importantes del viernes 7 de octubre en La Visión. Taylor Swift revela todas las canciones de su nuevo disco. Swift ha revelado por fin todas las canciones de su décimo álbum de estudio llamado Midnight, y ha sorprendido con una colaboración con Lana del Rey. Un incendio daña parte de las enigmáticas estatuas de la Isla de Pascua. El número de las inmensas estructuras afectadas aún está por determinarse, dijo la subsecretaria del Patrimonio Cultural de Chile. La Isla de Pascua tiene cerca de mil de estos megalitos, conocidos como Moai, cuya altura media es de 4 metros, y fueron tallados por una tribu polinesia hace más de 500 años. El incendio, que se desató el lunes, afectó cerca de 60 hectáreas. Suben a 19 los muertos en India por avalancha que atrapó a un grupo de aprendices en el Himalaya. Las víctimas mortales por la avalancha ocurrida el pasado martes ascendieron a 19, mientras continúan las tareas de rescate a pesar de las malas condiciones meteorológicas. Lionel Messi ve en Qatar 2022 su última Copa del Mundo. El astro del fútbol deslizó que Qatar 2022 será su quinto y último mundial que disputará con la selección de Argentina. Hackers se apropiaron de 100 millones de dólares en criptomonedas de Binance. Piratas informáticos robaron alrededor de 100 millones de dólares en criptomonedas de una cadena de bloques vinculada a Binance, dijo este viernes el director general. Encuentra esto y todos los detalles en lavisiónweb.com